Hola amigas y amigos os traigo hoy una noticia muy importante a la cual he dado forma de artículo en una pequeña investigación que he hecho pero bueno como siempre consultando los datos y verificándolo todo es esta noticia que bueno este artículo que lleva como título un poco largo pero era necesario que quedara en el título la civilización de los creadores de las pinturas de barco de la cueva gaditana de la jalta pudo haber sido protagonista de la mayor hazaña marítima de la prehistoria evidencia genética favorable a la teoría histórico científica de la atlántida como una logografía basada en hechos verdaderos este artículo tiene unas connotaciones inconmesurables no sé realmente de verdad os lo digo no sé realmente cómo medir la relevancia o la importancia que tiene este descubrimiento porque es un descubrimiento genético que como digo aquí muy favorable a la teoría histórico científica de la atlántida que hemos estado defendiendo durante más de ya casi 30 años no con una logografía o sea el género histórico que cultivaban en la antigua grecia en tiempos anteriores a heródoto y anteriores a tus ídice o sea en la época de platón de solón era el género lo más parecido a la historia era la logografía y la logografía la logografía o sea que literalmente significa descripción de narraciones bueno pues era era lo más parecido a la historia al género histórico no era el género histórico que conocemos después de heródoto y tus ideas que es un poco más busca un poquito más la precisión no busca un poquito más el dejar fuera todo lo que pueda porque nunca bajaron fuera de todas las leyendas y los mitos y centrarse más en aquellos hechos que se consideraban por tradición históricos no pero la logografía que era la historia de género histórico que se tenía antes no era así era en era inclusivo o sea era siempre una mezcla de datos históricos de edad de hechos que realmente habían ocurrido o que había una tradición fidedigna de que habían ocurrido con otros de los cuales no se tenía mucha certeza de que hubieran ocurrido que eran más bien leyendas o incluso mitos fundacionales o de orígenes de antropogénesis etcétera o de cosmogénesis mezclado con los datos históricos entonces en los tiempos de platón y antes de platón este era el género de la historia o sea esto es lo que después se llama historia por el verbo griego historique que significa indagar investigar bien y yo siempre defendido que la narración de la atlántica que se describen el timero y el critia es exactamente esto una logografía o sea platón nos dio ejemplo en sus obras de casi todas las asignaturas del saber que había en su época el quiso ser con una especie de tratado enciclopédico con todos sus diálogos donde abarcará todos los aspectos del saber todo lo que le preocupaba a los intelectuales buscadores de la verdad que son los filósofos eso significa buscar la sabiduría más que la verdad busca la sabiduría entonces en todos sus diálogos en cada uno de sus diálogos va tratando temas concretos y así es como aborda él casi todas las ramas del saber desde la matemática astronomía mitología en la propia filosofía como tal y muchos aspectos y entonces no podía faltar en una obra tan completa y tan enciclopédica como la que en ese proyecto que se había planteado platón no podía faltar una obra que tú de logografía sea un ejemplo de logografía y eso fue lo que hizo sea un ejemplo de lo que sería una obra histórica según el estilo que había en su época y antes de su época desde mucho antes de su época y entonces eso es lo que hace cuando introduce la narración sobre la atlántica ahí nos deja un ejemplo de una logografía para que nos para que tengamos una definición rápida muy rápida aunque imprecisa pero rápida de lo que es una logografía pensemos en leyenda histórica eso es lo que es logografía sea una mezcla entre historia y leyenda historia legendaria o leyenda histórica o leyenda y historia historia y leyenda todos juntos eso es lo que es lo que es la logografía y es lo que es exactamente la narración de la atlantea una una narración en la cual estoy convencido y cada vez más con las evidencias que ha acumulado durante casi 30 años cientos de evidencias publicados en más de 30 libros rastreando donde quiera que pudiera haber una fuente primaria que pudiera aludir directa o indirectamente a la civilización atlántica que dio origen a la tradición pues bueno pues no yo no tengo ya ni la más mínima duda de que la narración de la atlántica es una logografía donde se mezclan sucesos históricos lugares reales concretos bien ubicados en el mapa el atlántico galeira el atras es de lugares históricos geográficos conocidos de toda la vida hechos una civilización importante marítima que hubo en esa zona en esa región que sería la civilización fundamental del neolítico y el calcolítico de las costas atlánticas y bueno y esos hechos históricos reales de algo que existió de verdad mezclado con algo de leyenda obviamente y sobre todo cuando empieza el relato que sólo cuando vemos eso ya después no se ve más hablándose de lo que es un mito fundacional no como el dios poseidón crear a isla la colina donde vivía clito la mujer de la que se había enamorado que era natural de la isla atlántis y como la isla excavando tres fosos circulares concéntricos que inunda de agua dejando dos espacios de tierra interfoso o sea dos anillos de tierra y aclara porque para que los hombres no pudieran llegar a ella él era muy celoso eso lo sabemos por todas las historias de poseidón y se aclara en el mismo critia en ese pasaje en concreto porque los hombres en aquellos tiempos aún no conocían el arte de la navegación ni ni de la construcción de barcos se no podían llegar a ella de esa manera no ahí está claro que es un elemento mítico de mito fundacional no pero es un mito fundacional para hablar de una ciudad que realmente tenía ese diseño y después sigue teniendo ese diseño se perfecciona y tal y lo vemos en montones de símbolos de la península ibérica el mismo símbolo de los tres círculos concéntricos con el canal central que conectaba lo que es la isla central donde estaría la acrópole el templo con el exterior con el exterior de los anillos ya con el mar pues ese diseño ese símbolo lo vemos por todas partes en la península ibérica es súper abundante y también se encuentra en algunos lugares precisamente de la costa atlántica no de las islas británicas alguno que otro por las costas de escandinavia pero la mayor concentración sin la menor duda miles de ejemplos en la península ibérica unos pocos en la parte de marruecos pero es una zona también muy poco investigada por hablando seguro podría aparecer más y lo tenemos en la península ibérica no sólo por petrolíferos sino también hasta en vasijas de cerámica como la famosa vasija de jaén que está secuestrada en unos almacenes de madrid la que la retiraron después de mis investigaciones y las publicaciones las retiraron del museo donde había estado expuesta durante muchísimos años y la mandaron por un almacén y ahí la han dejado no quieren que nadie más la vea porque claro tiene 10 símbolos concéntricos del mismo tipo del diseño de atlantis de la capital atlantis lo cual conseguiría coincidiría con los diez reinos con sus diez capitales de la atlantia cada uno con la ciudad del mismo tipo no bueno no quiero perder mucho tiempo con eso a lo que voy resumiendo este en la entrada antes de empezar a hablar un poco del artículo es que esto que vamos a ver ahora esto que vamos a ver ahora donde vamos a ver como la civilización de los creadores de las pinturas de barcos de la cueva gaditana de las altas esa alta civilización marítima que tenía sus barcos tan complejos ya con remo y vela y que tienen más de seis mil años pudo haber sido protagonista de la mayor hazaña marítima de la prehistoria y ahora vamos a ver por qué vale y como a su vez vamos a ver también porque esta evidencia que es genética porque de los restos humanos y una evidencia genética lo que vamos a ver es muy favorable a la teoría histórico científica de la atlántica que vengo defendiendo desde hace casi 30 años de la atlántica como una narración logográfica no basada en hechos verdaderos bien seguimos aquí bueno comenzamos con esto es una captura pantalla del pdf que lo vamos a ver ahora vale donde tenemos aquí a una momia de chinchorro según los datos que tengo es la misma momia sobre la que vamos a la que tenemos el estudio genético pero no estoy muy seguro del todo lo aclaró por si acaso en algún momento aparece aquí me dice no que no es esa momia que es tal pero lo que sí sé es que da igual que sea ésta a que sea otra es una momia de chinchorro sin ninguna duda que está bien identificada su identificador pero este es lo único que he podido encontrar como entre comillas presuntamente la misma momia si no sé ésta será otra pero muy parecida porque una característica de las momias de chinchorro es que todas tienen el pelo pelirrojo o castaño dorado o sea un castaño tirando a caoba o pelirrojo pelirrojo y no hay ninguna momia creo que salvo me parece que una nada más que un pelo negro pero negro lacio y duro típico de los aborígenes ameríndios no el resto son de un pelo lacio ligeramente ondulado fino en medio crespo y tirando a pelirrojo o castaño oscuro que son unas características que en el primer momento llamaron la atención porque no es la primera vez que aparece en momias precisamente del sudamérica en otras momias más recientes porque estas son las más antiguas del mundo sino en otras momias más recientes de las culturas andinas y de los alrededores es bastante frecuente y un día hablaremos sobre eso como la mayoría de las momias son de este tipo de pelos pelirrojos castaño castaño tirando a rojo a rojizo caoba pero rara las que tienen realmente el pelo indica el pelo del amerindio de toda américa no típico lacio duro fuerte negro no y eso hace tiempo había llamado la atención y había quien había sospechado sobre todo por las estructuras faciales del cráneo el fenotipo no en general de que parecían individuos caucasoides bueno ahora vamos a ver como un estudio genético reciente de muy poquitos años confirma que efectivamente las momias de por lo menos éstas no las de chinchorro porque el estudio se hizo sobre las momias de chinchorro tiene una muy considerable ancestría de origen europeo caucasoide o sea no caucasoides de las zonas del asia del cercano oriente de lo que serían las tierras de de fenicia de la antigua canadán o de hoy de irán no 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 de los caucasoides de europa por eso matizos europeos caucasoides vale fundamentalmente de los europeos antiguos en los estudios se han hecho con las herramientas científicas más recientes que se aplican en todo tipo de estudios ya no hay ninguna duda de eso yo mismo me he tomado la molestia de verificar los datos y hacer también los mismos estudios porque por suerte se pueden replicar porque para hacerlo se utilizan una serie de herramientas que están disponibles gratuitamente entonces yo me he tomado la molestia de tomar los bueno los marcadores genéticos aplicarles la misma las mismas herramientas y efectivamente el resultado ha sido el mismo supongo que también el autor hizo eso 40 veces y otros lo habrán hecho también 40 veces por eso nadie ha podido cuestionar el artículo desde que salió o sea queda clarísimo que las momias de chinchorro chile esta costa de la playa aquí cerca de lo que es arica chile tienen una considerable yo considerar le porque está en torno al 40 por ciento eso es mucho en ancestría europea caucasoides mezclada obviamente con ancestría indígena origen típica desde el continente sudamericano vale quiere decir que lo que predomina lo que predomina en la mezcla genética de estas momias de chinchorro es la ancestría amerindia típica que tiene un remoto origen como ya sabemos en lo que es la siberia o el asia central en la siberia pero el resto entre un 30 un 40 por ciento es ancestría europea caucasoide antigua que vamos a ver que coincide con lo que serían los europeos del mesolítico y el neolítico muy antiguo de más de cinco mil seis mil años que habitaban fundamentalmente en la europa occidental e incluso y concretamente vamos a ver en la venezuela ibérica bien no puedo no voy no os voy a leer el artículo entero porque no tiene sentido que yo me ponga a leer aquí algo que ustedes pueden leer pierdo más tiempo yo leyendo haciendo un vídeo leyendo esto que ustedes mismos leyendo no por eso lo que vamos a hacer es un salto rápido a las cuestiones así más relevantes para despertaros a vosotros el interés en que veáis en que perdón en que leáis el artículo completo bueno aquí como podemos ver hay pocas todavía pocas lecturas porque lo acabo de publicar le damos aquí donde dice seguir leyendo el artículo en el siguiente pdf o también pinchando la foto se puede a propósito aquí tenemos a los barcos de la laja alta y vamos a ver por qué lo relaciono todo con estas momias nos vamos a al pdf abrir en firefox o sea que no los abra aquí mismo y vamos a para que se vea todo mucho mejor le vamos a la anchura de página así vemos todo bien grande y bien claro aunque bueno se pixela un poquito la imagen pero merece la pena bien como decía yo no tengo ninguna duda ya esto ya lo vengo publicando hace mucho tiempo y esto para introducir un poco de que la alta civilización marítima que se infiere en las representaciones de los siete grandes barcos de la cueva de las altas de jiménez la frontera cádiz no podría ser otra que la misma alta civilización marítima atlántica que llega obviamente por tradición a los egipcios y desde estos a solón y a platón y que hace más de seis mil años como pongo aquí entre paréntesis aún no sabemos cuánto más porque lo único que sabemos que hace seis mil años alguien con pintura negra o sea con pintura hecha con carbón y algún que otro pigmento o sea una mezcla de parte para fijar lo que es la pintura algún tipo de aceite o elemento orgánico da igual hizo una serie de signos en la cueva de las altas bueno pues como han demostrado muy bien pero muy bien demostrado el equipo de científicos de la universidad de granada que en ese momento estaba al mando al estudio el doctor eduardo alfonso garcía y el doctor antonio morgado ellos han demostrado científicamente repito con un trabajo impecable que todos los trazos de carbón negro se hicieron siempre por encima de las pinturas en rojo vale siempre por encima de la pintura en rojo e incluso hasta por encima de un magnífico oculado que es un símbolo típico del neolítico el calcolítico que está en rojo y por encima de ese oculado se hicieron pues el oculado se hizo en negro y se hizo encima de trazos que estaban en rojo lo cual también coincide con las dataciones después no de que en la época en que se usaba este símbolo de los oculados ya estaban las pinturas rojas ellos no encontraron ningún trazo negro encima de un barco como tal todos los trazos están alrededor pero el argumento que ellos plantean es de un sentido común aplastante todos los barcos la escena portuaria por decirlo de manera porque esto se ve que es una especie de puerto con una bandera con un barco dentro después por aquí hay otra otra estructura que aparece como una especie de templo o quizás anexo al mismo puerto con un jinete que va saliendo o como yendo eso no está fuera de esta imagen pero bueno lo que quiere decir que toda esa escena está en el mismo centro del de ese abrigo rocoso de esa pequeña cueva pero no es como una pequeña cueva en el mismo centro en el mejor panel para dibujar entonces lo que yo plantean es de un sentido común más que absoluto vaya es imposible pensar que los que dibujan en negro se ponen a hacer trazos en la periferia bien lejos y dejan el área principal más importante y más accesible para representar o dibujar la dejan en limpio para que futuras generaciones vengan y tengan espacios para ponerse a dibujar es una digamos que el razonamiento es como irónico pero es de un peso de un sentido común aplastante está claro o sea está claro que el que viene y se pone a pintar el negro ya estaba todo pintado en rojo obviamente si no habría pintado el negro si no la pintura negra estarían realmente todas por debajo de los barcos entonces bueno de ahí ellos hacen lo que se llama datación por extrapolación quiere decir directamente ellos no han podido datar los barcos porque los barcos están en pintura roja que es con esos pigmentos que se hacen con minerales que pero el que no llevan un material orgánico o si llevan algún tipo de material orgánico las cantidades son tan mínimas que no se pueden hasta el momento nadie ha conseguido un método para adaptar las pinturas rojas en directo como tal lo que se pide lo que se puede atar es cuando se traza un carbón por en se hace un trazo de a carbón con pintura que contiene carbón por encima porque como si se puede atar o cuando las pinturas rojas quedan cubiertas por algún tipo de travertina lo cual en ese caso se aplica el método del del uranio torio y también te da pues la antigüedad posterior quiere decir el momento en que se formó esa capa o el momento en que alguien trazo hizo ese trazo por lo tanto sabemos por los trazos por las dataciones radiocarbónicas que hizo el equipo de la universidad de granada que hace unos seis mil años más o menos 100 menos 100 arriba en torno en torno a hace unos seis mil años o en torno al cuatro mil cuatro mil doscientos como sale el doctor Antonio Morcado diciendo en un documental muy importante alguien vino e hizo esos trazos negros por encima siempre de las pinturas en rojo por lo tanto podremos podremos deducir por extrapolación que los barcos ya estaban pintados hace seis mil años pero lo que no podemos saber obviamente es desde cuándo estaban pintados o sea no podemos saber si lo habían si justo justo lo habían pintado dos días antes una semana antes un año antes o cien años antes o mil años antes de momento es imposible saberlo o sea que de momento lo único que podemos deducir por esta extrapolación radiocarbónica por llamarlo de alguna manera no por esta extrapolación de fechados radiocarbónicos anexos en carbón es que hace unos seis mil años ya estaban esos barcos pintados vale por lo tanto no está mal cuando digamos una una civilización cuando me veis que voy a utilizar este lenguaje no una vez una situación que hace más de seis mil años porque sólo podemos decir más de seis mil años pero no cuánto más ya tenían barcos tan evolucionados que se propulsaban con remos lo vemos aquí perfectamente con remos y velas vemos que algunos tienen remos vemos y velas y otros parece que tienen solo velamen no lo veis como estos de aquí y estos no estos tienen remos tienen vela este solo tiene el remo y este parece que solo tiene vela o sea que no hay veleros como tal los hay con remo y vela parecido a los trirremes que se ven muchos miles de años después y los hay que son solo de remo ya está quizás este por ejemplo que parece más bien como una barca pequeña anexa que va al lado en comparación que quizás solo se propulsa con remo y no lleva vela en cualquier caso son siete diseños de barcos diferentes aquí no he tomado en cuenta unos pequeños botecitos que salen por aquí que se ve que es un bote de pesca muy pequeño entonces son siete diseños de barcos estos siete que vemos aquí son completamente diferentes uno del otro son siete diseños de barcos diferentes normalmente en una sola civilización es muy difícil encontrar tantos diseños de barcos diferentes en una misma civilización y vamos a ubicarnos por ejemplo en épocas conocidas de la época minoica o de los mecénicos por lo general no se conocen más de dos o tres tipos de barcos es un barco tipo galera grande y otros más pequeños para pescar y hasta no hay tanta variedad de diseños de barcos esto a mí me llevó a pensar en el documental de Atlantic Rising aquí en España se conoció como Resurgir de la Atlantía lo explico en esa escena esto me llevó a mí a pensar en ese pasaje precisamente que tenemos en el Critia de Platón cuando se dice que el puerto de la Atlantía era muy importante había bullicio todo el día y noche constantemente había bullicio porque venían a comerciar a ese puerto de la Atlantía, de la isla Atlantis barcos de todas las naciones, de todos los países obviamente no debemos pensar que se está refiriendo a todos los países del mundo que conocemos hoy en el globo terráqueo completo estaría esa referencia hay que tomarla en el contexto histórico antiguo como por lo menos algo así como todos los países del mundo conocido entonces se entiende que serían digamos todos los países más importantes del Mediterráneo de lado a lado del Mediterráneo llegarían hasta la isla Atlantis que estaría delante de las colinas de acuerdo a comerciar en ese puerto y entonces esta evidencia de siete diseños de barcos diferentes y de gran tamaño que se ve que son barcos comerciales de alta agregación a mí me hizo pensar mucho en esa escena es como si se hubiera plasmado un poco esa misma escena en la cueva de baja alta, ¿no? bueno, que tampoco quiero detenerme demasiado en esto porque lo importante es lo de las muestras genéticas, ¿no? bien, mi conclusión siempre ha sido que, bueno, que esta civilización que podría tener más de seis mil años incluso siete mil años ¿por qué no? no lo podemos saber de momento solo que podría tener más de seis mil años bueno, pues es una civilización que sin duda para mí es la que por tradición llegó, sobre todo a través seguro de lo que es toda la cornisa por usar un término no sé si correcto del norte de África desde Marruecos digamos por todo lo que era la antigua Libia por todo el norte de África territorio de la antigua Libia llegó hasta Egipto esa tradición de esta civilización atlántica y después vamos a ver en este mismo artículo cómo esto también se apoya se confirma con evidencias genéticas también llegó hasta los egipcios y bueno, los egipcios se la cuentan a Solón aclarándole que es una historia verdadera no una mera invención fabricada sino una historia verdadera obviamente para el concepto de historia verdadera de los antiguos egipcios sacerdotes de aquellos tiempos igual que el de Solón o el de los griegos antes de Platón es lo que se conoce como logografía o sea mezcla de hechos históricos con tradiciones y leyendas que creerían que eran verdaderas pero que seguramente tenían una base mítica o legendaria en algunos casos incluso serían absolutamente historias inventadas por aquí pero siempre ha sido eso la logografía una mezcla de historia verdadera con leyendas y mitos bien entonces la evidencia en concreto que vamos a analizar es antropológica porque son restos óseos es humana bueno se trata y aquí podemos ir ya si queréis leyendo todo esto de aquí que es lo que nos interesa se trata de un individuo masculino está identificado como chinchorro I-15 ese es su ID identificación para el estudio de la muestra genética hallado entre las célebres momias de chinchorros Chile que son las más antiguas de la humanidad está claro la momia de este hombre de la cultura de chinchorro ha sido datada en unos 6200 años o sea un poco más o menos más o menos es la misma época de lo de las altas recordemos que Antonio Morgado sale en el documental diciendo que la datación que ellos le infieren a esos barcos sería más o menos del 4200 a.C. o sea hace unos 6200 años o sea que estamos más o menos en la misma época en la que se supone que ya estaban por lo menos ya estaban esos barcos dibujados aunque quiere decir que se hicieron en ese momento sino que ya estaban esos barcos dibujados en la jarta bien contra todo pronóstico el linaje paterno de este individuo no pertenece a ninguno de los linajes amerindios que de momento hasta la fecha y mira que se ha estudiado más de hecho se empezó estudiando la genética poblacional de los grupos en América antes que en el resto del mundo solo se conocen en algunos casos muy pocos ejemplos o sea pocos ejemplos de BT muy pocos ejemplos de IJK quiere decir que no se pudo definir si era un I si era un J o era un K y se dejó de alguna manera como ese subclado superior por encima Q que es el altamente predominante P muy raro C más o menos moderado pero aún así muy por debajo de Q y F extremadamente raro creo que nada más que una muestra hablando así esto es todo lo que ha aparecido de linajes paternos desde hace tiempo de lo que son los linajes paternos que se consideran amerindios o que estuvieron en América antes de Colombia es decir antes de la presencia europea bien contra todo pronóstico como he dicho no sea yo ninguno de estos linajes que vinieron desde Asia vía Beríngea o a través del Pacífico sino un lenguaje un linaje eurasiático que se conoce como concretamente o sea esto ya es una definición concreta con su cnp ct-m168 bueno pues este ct-m168 es un individuo que en los tiempos en que vivió el hombre del chinchorro que tiene este linaje y antes solo existía en Europa y en un sitio de Jordania ya de entrada podemos ir pensando que de Jordania es muy difícil que haya llegado hasta Chile del otro lado entonces vamos a ir viendo ahora cuál es la mayor probabilidad de dónde vino probablemente ese hombre cómo pudo llegar hasta ahí ya sabiendo ante todo que es un individuo europeo y de caucasoide que estaba centrado fundamentalmente en Europa y sobre todo en Europa Occidental lo vamos a ver ahora en los mapas y específicamente o mejor aún en la península ibérica bien de hecho lo aclaro aquí este linaje no llega hasta la Asia Central ¿vale? hasta miles de años después época medieval por lo tanto podemos descartar por completo de que este CTM-168 haya entrado por el estrecho de Erigia y haya recorrido toda América Norte hasta llegar a la zona de Arica en Chile porque no aparece en ningún lugar de Asia Central ni en la Siberia por supuesto en la Siberia de hecho no ha aparecido todavía nada ni siquiera posterior a la época moderna o sea no aparece no llega no llega a la Asia Central pero muy cerquita de Europa no tampoco muy lejos cerca de Siberia sino muy cerquita de Europa no llega hasta esos puntos hasta la edad medieval o sea estuvo desde sus orígenes que se cree que surgió en el nordeste de África se cree porque no se tiene ninguna prueba que surgió por Egipto Etiopía por ahí el linaje CT o sea a partir de ese momento se crea esa mutación que da este linaje CT M-168 y de ahí atraviesa lo que es el arco este que forma el Levante toda la zona de las antiguas tierras de Canaán y ahí sí se tiene el individuo más antiguo datado que tiene 88.000 años pero rápidamente toma camino hacia Europa en dirección hacia el oeste y ya se queda en toda Europa y no vuelve hacia atrás digamos hacia la región de Jordania de toda esa zona y parte de la Asia Central pero muy cercana a las fronteras con Europa no demasiado hacia dentro de la Asia hasta época medieval después o sea que queda claro que es un linaje que se puede definir típicamente europeo-caucasoide y en eso tiene razón los autores que han hecho este estudio es europeo-caucasoide fundamentalmente europeo de hecho en África solo tenemos una muestra y como vamos a ver esa muestra es posterior a Chinchorro a la momia de Chinchorro no es anterior es posterior a la momia de Chinchorro y posterior por supuesto a los individuos de la provincia ibérica que son anteriores a la momia de Chinchorro o sea se ve que el estudio el estudio de la muestra esa africana llega a la conclusión de que vino de la península ibérica que sin ninguna duda fue una migración neolítica de la península ibérica hacia ese sitio de Marruecos una cueva de Marruecos en un lugar que se llama Kef el Budra Kef el Budra en Rabat entonces en esa cueva solo hay esa muestra y es la única que ha aparecido en toda África hasta el momento de todos los estudios genéticos y muestras que se han hecho en África es el único individuo CTM168 y ya se acepta que vino de la península ibérica no lo estaba antes o sea que no hay duda de momento con todas las pruebas que hay de que CTM168 es europeo y específicamente europeo occidental y más típicamente como lo vamos a ver por su gran porcentaje mayoritario de la península ibérica bien vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido del estudio genético que demuestra la ancestría europea de estas múmidas de chinchorra la mayoría de los análisis de componentes de mezcla genética o ancestría no suelen usar más de unos 3000 CNPs bueno lo he puesto en plural la S es minúscula porque es CNP vale para que entendamos un poco esto mientras más cantidad de CNP se tomen que son digamos marcadores genéticos de transferción como le llaman el estudio es más preciso si se cogen menos de 3000 o 4000 o 5000 bueno puede haber un poquito más de incorrección aunque nunca es incorrecto de todo sino que queda como un poco más ambivos los resultados bien Robert Smith en 2017 que es el que hace este estudio usó en este caso para estudiar para comparar las múmias las ancestrías de las múmias de chinchorra con el resto del mundo usó 26.982 CNPs esto es una bonada o sea creo que lo hizo con la intención de que para como decir para que no quedara ni la más remota duda de que sus conclusiones del estudio tienen que ser más que correctas vale bueno utilizó 26.982 CNPs de transferción bueno como ya decía esto significa que los resultados son mucho más precisos y más fidedignos a muchos les parecerá algo imposible que las múmias de 6.000 años de chinchorro Chile puedan tener algo de mezcla europea ni siquiera en un pequeño porcentaje dado que lo esperable es una ancestría absolutamente amerindia con mezcla evidente de ancestría asiático-siberiana y algo de urasiático-altaica la urasiática-altaica es la misma ancestría que muchos después vemos como predominante entre los esteparios y es la que se le suele llamar en la literatura antiguos urasiáticos del norte pero yo prefiero llamarle urasiático-altaica porque realmente surgió en los montes Altai y allí estuvo durante miles de años antes de llegar a la zona donde surgió después la cultura yernaya y antes de llegar a la zona de los pueblos urálicos entonces el concepto de antiguo urasiático del norte confunde porque Eurasia es toda Europa y toda Asia hasta Japón entonces si dice urasiático del norte uno piensa bueno pues será más o menos por el medio justo donde están las fronteras entre Europa y Asia en el norte a la donde viven los pueblos sami los urálicos no es un error porque no es ahí donde surgió es mucho más al oeste entonces por eso prefiero llamarle urasiático-altaica porque surgió en los montes Altai en el entorno de los montes Altai y del lago Baikal bien pero ya sabéis que es esa que es esa que aparece en todos los estudios denominada como antiguos urasiáticos del norte bien uno lo que esperaría repito en un individuo amerindio porque siempre se ve que es así es una mezcla de ancestría asiático-siberiana que es la más dominante porque la mayoría de los aborígenes de América vinieron directamente desde las zonas de Siberia y algo siempre es un porcentaje menor a veces va entre 10 y 20% no suele ir más del 20% de lo que serían esos antiguos urasiáticos del norte o urasiáticos de la América ya está más que eso no se ve no se espera que tenga nada de europeos ni que tenga nada de africanos ni de australianos lo primero que se piensa en un caso como este donde un individuo amerindio anterior a la llegada de los exploradores europeos medievales presenta un porcentaje considerable de ancestría europea en el caucasoy sobre todo es una que estamos ante una contaminación moderna sin embargo los análisis han demostrado y se puede verificar en el estudio original que los valores de contaminación moderna son muy pequeños digamos que en la media de lo que sucede en cualquier análisis de genomas antiguos por lo tanto ya se tuvieron en cuenta así que los datos son absolutamente fiables porque ese pequeño porcentaje de contaminación moderna ya se ha tomado en cuenta ¿vale? se ha tomado en cuenta como se hace en todo este tipo de estudios donde siempre se reduce un pequeño porcentaje de posible contaminación moderna quiere decir de los propios científicos que están haciendo el estudio que por algún pequeño error pues se hayan contaminado la muestra pero vaya esto ocurría hace 15 o 20 años pero hoy en día en investigaciones de ADN de muestras que tienen digamos menos de 5 años para acá o 6 años para acá es prácticamente imposible que las muestras tengan contaminación humana moderna de alguien del laboratorio prácticamente imposible los protocolos son cada vez más seguros en este sentido bien vemos como además del rojo aquí no estamos viendo los colores pero bueno es que lo tomé literalmente y se me olvidó poner un gráfico debería haber puesto gráfico pero bueno para que os entendáis olvidemos de rojo además del rojo que sería la ancestría merindia aproximadamente la mitad imagínense eso en una barra de colores la mitad es de azul que es la ancestría del mesolítico europeo un tercio es de azul claro que es la ancestría afroasiático anatólica del neolítico o sea la que se le llama habitualmente ancestría anatólica ¿no? de los agricultores que vienen vía Turquía ¿no? pero que antes estaban en el Levante en la zona de las antiguas tierras canadas ¿no? son pueblos afroasiáticos que seguro hablan la lengua afroasiática por eso yo prefiero llamarlo afroasiático anatólico seguido de púrpura que es una ancestría del sureste de Asia pero en un pequeño porcentaje y un poco de verde azulado que es la ancestría estepalia iránica del calcolítico o sea la antigua ancestría estadounasiático altaico bien eso es lo que se ve en un análisis que se llama K11 es una aplicación que realizó Smith en el mismo 2017 ¿no? la proporción de ancestría del mesolítico europeo es de un 21% y de ancestría afroasiático anatólica del neolítico de un 14% esta ancestría esta sobre todo bueno en realidad estas dos la del mesolítico europeo y la ancestría afroasiático anatólica no debería tenerla ningún aborigen de América no tiene por qué no puede tenerla o sea no la tienen cuando estudia todas las muestras que han aparecido hasta ahora no la tienen no existe ningún 1% es de sentido común porque si todos descienden de unos hombres que atravesaron el estrecho de Bering hace 15.000 o 20.000 años que eran cazadores recolectores mesolíticos de Siberia que ya tenían un poquito de mezcla de lo que sería la ancestría de euroasiático del norte o ancestría euroasiático altaica eso es lo único que pueden tener no pueden tener nada de europeos mesolíticos que vienen del origen paleolítico ni pueden tener nada de los anatólicos de los afroasiáticos anatólicos agricultores que llegaron a Europa a partir de hace unos 7.000 8.000 9.000 años por ahí empiezan a entrar en Europa desde el creciente fértil no pueden tener nada de eso bueno este individuo tiene un bueno el individuo no esto es en general las momias de chinchorros es un estudio en general de las momias de chinchorros pues las momias de chinchorros tienen un 21% de mesolítico europeo vale un 14% de ancestría afroasiático neolítica o sea de los agricultores del neolítico y esto es favorable a un origen en la península ibérica porque vamos a ver dado que para esas fechas en torno a 4.000 antes de cristo hace unos 6.000 años el componente de ancestría afroasiático anatólica del neolítico apenas llevaba unos 1500 años en la península y cuando vemos los individuos de la península ocurren más o menos la misma proporción un 20 y tanto de cazador recolector que es el mesolítico y un 14, 15, 12, 10 de afroasiático neolítico porque es en los inicios en que están entrando en esa fecha están prácticamente entrando y todavía la ancestría del cazador de recolectores es un poco predominante o sea que hasta en eso coincide bien seguimos el componente de ancestría afroasiático anatólica del neolítico bueno ya una proporción del 21% de mesolítico y 14% de neolítico es totalmente consistente con la que observamos en esos tiempos en la península ibérica y en un par de sitios de Europa occidental especialmente en Alemania pero vamos a ver por qué sería de Iberia de donde vendría este hombre que llegó a Chile y no de Alemania lo vamos a ver bueno según Smith él hizo otro estudio finalmente para confirmar lo anterior hizo otro estudio que es más reciente de una tecnología más reciente para cruzar la información con los anteriores sometió los datos de las momias de Chinchorro a un análisis QPADM aquí en el artículo bueno hago una llamada para que lo leéis después para no perder tiempo en qué consiste este tipo de análisis el cual confirmó la mezcla europea en el ADN antiguo de Chinchorro bueno aún así Smith solo recibió obviamente severas críticas y no pocas mofas pero no de grandes científicos sino más bien de gente de aficionados de las redes porque no vi hasta el momento ni una sola crítica hecha realmente por un arqueólogo o un genetista de profesión sino más bien por gente de las redes sociales que no lo quieren admitir entonces prácticamente solo se conocía el perfil de los linajes maternos de ADN mitocondrial de las momias de Chinchorro el cual era típico amerindio ahí sí que entre las mujeres no hay nada de ningún otro lugar fuera de América por lo general son A y B las mujeres de Chinchorro que son dos de los linajes maternos típicos de toda América desde América del Norte desde Canadá hasta la Patagonia pero después se pudo determinar el linaje paterno el ADNI el cromosoma I el aprogrupo paterno de una de las momias más antiguas de varias pero sobre todo de esta que es la que nos interesa el Chinchorro I-15 con una antigüedad de casi 6.000 años resultó ser que el individuo varón en este caso es un varón tiene como aprogrupo paterno nada menos que el linaje CTM-168 un linaje paterno que no es amerindio ni asiático siquiera sino más bien europeo pero que podría haber surgido hace unos 88.000 años en algún punto del norteste de África o bien en las antiguas tierras de Canadá aunque debemos tener claro que la cuestión de su origen geográfico es solo una hipótesis que no cuenta aún con verdaderas pruebas científicas de ninguna clase más allá del argumento de que todos los linajes humanos anatómicamente modernos estaban en África antes de entrar en Europa y Asia y dada la antigüedad de 88.000 años que se ha estimado para este haplogrupo CT-M168 bueno pues el territorio más cercano al corredor del cercano oriente por el cual entra Europa es el nordeste de África o sea Egipto y Etiopía por eso es que se piensa que debió haber surgido ahí en el nordeste de África en ese lo vamos a ver aquí en un mapa se cree que debió haber surgido por aquí ¿vale? no perdón en esta área en algún punto de esta área pero que después entró por aquí y ya hizo todo este recorrido ¿no? Europa ubicando todo lo que es Europa ven que no están en Asia ni en el resto de África bien vamos a seguir el hecho relevante es que cuando se analiza la distribución antigua prehistórica del linaje paterno CT-M168 que es este gráfico que estamos viendo aquí en tiempos previos y contemporáneos al individuo momificado de Chinchorro queda claro que los hombres portadores de su mismo linaje paterno el CT-M168 solo vivían en Europa y en Jordania un individuo en Jordania casi mil años después de morir el hombre CT-M168 de Chinchorro es que lo vemos en Marruecos aquí este individuo pero no antes y repito lo que ya dije al principio esta es la única muestra que ha aparecido en toda África de este linaje CT-M168 un individuo que según los arqueólogos que estudiaron el sitio viene desde Iberia en una migración no sabemos la cantidad de gente o si fueron tres o cuatro o uno solo de igual pero una migración de alguien que pertenecía al neolítico de la península ibérica y brinca obviamente por navegación no hay otra manera hacia la zona de Rabat en Marruecos y esto ocurre después fíjense que la momia de Chinchorro tiene 4.242 a.C. bien entonces ahora vamos a analizar este mapa con la distribución de los varones con linaje paterno CT-M168 en tiempos anteriores y contemporáneos al individuo momificado en Chinchorro Chile como vemos para el individuo o sea digamos para explicar la presencia de este CT-M168 aquí en Chinchorro solo tenemos esta posibilidad podríamos haber yo podría haber incluido en este dibujo una ruta de navegación que entrara por el Orinoco atravesar el Orinoco pero es muy complicado o sea es mucho más complicado entrar por el Orinoco atravesar todo el Orinoco que todavía hoy en día es prácticamente imposible atravesar esas cepas del Orinoco con la cantidad de tribus salvajes que hay todavía hoy en día pues yo dudo muchísimo que en aquellos tiempos alguien pudiera atravesar todo el Orinoco llegar aquí y después alzarse es decir subirse a todas altiplanicias altísimas para bajar de nuevo a la costa que es donde está en la playa directamente en las playas de Arica ahí donde está el sitio de la cultura de Chinchorro ahí donde yo estaba y lo veo muy difícil parece mucho más probable que hayan seguido la ruta a la cual te llevan las propias corrientes del Golfo que van en esta dirección de Estrógera y a ver los vientos alicios hay muchos testimonios de naufragio en el artículo se menciona esto de tiempos históricos donde barcas pequeñas veleros perdieron el rumbo justo en esta zona saliendo del estrecho de Hidroletaria antes de llegar a las Canarias o nada más pasar las Canarias perdían el rumbo y quedaban como náufragos a la merced de las corrientes de los vientos alisios y algunos llegaban vivos ¿y a dónde llegaban? pues a puntos de aquí del norte de todo lo que es el norte a veces incluso de estas zonas aquí también de Brasil de lo que es el norte de Venezuela todo lo que es el norte de Sudamérica o a islas del Caribe y también a veces incluso hasta lo que es Centroamérica porque es lo que te lleva a las corrientes entonces esta parece la ruta más probable llegar hasta aquí hasta el Golfo de Urabá que está en Colombia después atravesar un río que se llama Atrato y después vamos a hablar de eso que interesante Atrato y entonces al pasar ese río Atrato que es pequeño no es muy grande ya llegas a la costa del Pacífico y desde ahí bordeando la costa con navegación de cabotaje obviamente llegas hasta la misma zona donde está Sinchorro esa es la mejor ruta ahora lo explico en el artículo yo no creo para nada porque es una cuestión de mero sentido común que unos marineros atlánticos de esta cultura de esta alta civilización que ya vemos que te hacía barcos en la época hace unos semilaños hacía esos barcos en las altas y que para mí son los atlantes son los originales atlantes que llegan por tradición a los egipcios y a Solón yo no creo que si esto fue un naufragio que sería lo más probable repito sería lo más probable aunque si la isla existía por aquí quizás no fuera realmente un naufragio sino un viaje de exploración pero bueno vamos a dejar como hipótesis más probable que es un naufragio yo no creo que estos individuos que apenas llegan con vida o a lo mejor llega uno solo justo el que tiene este linaje vivo a esta zona se vaya a poner también después de que llegue y toca tierra que estará estenuado cansado sin alimentos sin comida el instinto natural es ponerse rápidamente a buscar refugios en los alrededores eso es una zona repleta de alimentos y de refugios de todos tipos o sea un lugar ideal para esconderte vivir más o menos sin problema hay cuevas hay de todo entonces no tiene sentido que si llega nada más llegar se ponga después a atravesar un río bien con un bote que llevara dentro del barco o destrozando destrozando el barco y reutilizando la madera para hacer un bote lo que sea y siga navegando para en alas de querer sin saber lo que hay realmente al final de ese río para llegar al otro océano y después también ponerse a navegar todo este tramo todo eso de un tirón no tiene sentido pero lo que si tiene sentido es que haya llegado hasta esta zona ¿vale? porque es la zona más cercana que después para poder llegar aquí haya llegado hasta esta zona o hasta aquí o hasta aquí en cualquier de estos puntos y con el tiempo si haya poco a poco en una generación en dos en tres generaciones sus hijos sus nietos etcétera sean los que hayan llegado hasta este punto de hecho la principal prueba de esto que os estoy diciendo que me parece el cuadro más lógico el panorama más lógico es que la momia esta de este individuo de Chinchorro cuyo linaje paterno es el mismo que había en la península ibérica y en toda Europa el CT M168 y no es ningún linaje paterno de los típicos amerindios tiene como madre como linaje materno una mujer amerindia a dos y en la mezcla de porcentajes en la mezcla de porcentajes de ancestría él tiene digamos de ancestría de mesolítico y neolítico de la Europa occidental fundamentalmente en este caso seguro de Iberia él tiene cerca de un 30 o 40% más o menos según el tipo de aplicación que se utilice da un 30 y pico y según otra da un 40% pero el resto de la ancestría o sea la mayor es amerindia eso nos demuestra que este individuo ya estaba separado genéticamente en el tiempo del primero que llegó por naufragio o de los primeros si eran más de uno dos o tres que tenían ese mismo linaje que llegaron con naufragio separado genéticamente como mínimo en 500 600 años o 700 años como mínimo puede que mil años ¿a qué nos lleva eso? pues que al naufragio a este naufragio vamos a seguir trabajando con la hipótesis primera de que sea un naufragio y no una navegación intencional de esos pueblos atlánticos bueno pues que ese naufragio que termina más o menos por esta zona por esta zona entre Venezuela y Colombia ahí cerca de lo que sería el Golfo de Urabá que está aquí pues que ese naufragio debió ocurrir como mínimo hace unos 7000 años ¿vale? porque hay que establecer una medida y es bastante conservadora de como mínimo repito 600 o 1000 años entre el individuo el primer individuo que llegaría a las costas a estas costas el cual si lo encontráramos si encontráramos sus restos sus restos no tendría nada de amerindio ¿entiendes? tendría solamente ancestría de mesolítico y de neolítico ya está es lo único que tendría porque cuando vemos las ancestrías de estos individuos que están aquí justo del mismo linaje de él y de poco antes de él llegar aquí lo que tienen es eso ancestría predominante de mesolítico y de neolítico y a veces algunos de ellos un 1% de lo que le llaman ancestría eurasiático altaica un 1% de australiana o de africano que son esos pequeños porcentajes que tienen casi todos los seres humanos por tener un origen común ya está pero la ancestría predominante es mesolítica y neolítica no hay nada de amerindio entonces si encontráramos ese primer individuo que llega aquí si encontráramos su resto que eso sería un auténtico milagro eso es lo que veríamos pero si estamos encontrando un individuo que hace unos 6.242 años ya está en chichorro muere en chinchorro pero tiene solo entre un 30 y un 40% de estas ancestrías de aquí y el resto mayoritario es ancestría merindia eso significa que ese individuo es descendiente es descendiente obviamente de alguien con esa ancestría pero hay una distancia entre ese primer antepasado de él que llega a América y él hay una distancia notable temporal para que se produzca eso esa distancia se calcula más o menos repito como mínimo en 500 años observando lo que pasa con las ancestrías de los amerindios que viven hoy en día en América con su mezcla con los españoles y vemos que el comportamiento es muy similar por eso por lo tanto en las proporciones hay que pensar como mínimo en 500 años pero podría ser en mil años por eso yo redondeo de que este hecho histórico porque esto es un hecho histórico esto son pruebas científicas el hecho histórico de este naufragio entre comillas de la cultura de esta alta civilización marítima atlántica que había en la península ibérica que ya tenía sus barcos con vela etcétera pudo haber ocurrido hace unos 7000 años y justo yo he calculado para el puerto marítimo o la zona portuaria o zona de espera portuaria que encontramos en el documental de Atlantis Rising en el medio del Atlántico más o menos por ahí yo le calculé precisamente por la profundidad a la que aparecen la gran acumulación de restos de ancla los espigones y estructuras que se ven hechas por el hombre para funcionar como muelle de atraque o algo así es una zona casi portuaria pero más bien de espera bueno yo calculé para todo eso conjuntamente con el director del Instituto Oceanográfico de Estados Unidos que estaba colaborando con nosotros en el documental que es un genio y una persona muy altamente acreditada mirando los niveles del mar llegamos a la conclusión de que la última vez que ahí pudo haberse operado realmente esa zona portuaria la última vez la más reciente en el tiempo debió haber sido hace realmente unos 6.500 o 7.000 años fíjense cómo va coincidiendo todo los datos que tenemos científicos porque son datos científicos de la exploración del documental de Atlantis Rising con los datos de los barcos de las altas datados por ese método de extrapolación radiocarbónica en más de 6.000 años no sabemos cuántos pero ahora ya nada impide que esos barcos realmente puedan tener 7.000 o 6.500 años estaríamos de todas maneras si el naufragio se ocurrió hace 6.500 años cuando ya existirían a lo mejor los barcos ya habrían sido pintados los barcos es una evidencia de que esa misma alta civilización marítima que está reflejada en la cueva de las altas es muy probablemente la misma que protagoniza este suceso histórico que digamos a nivel de historia de la navegación es probablemente el más fascinante que hemos encontrado hasta el momento esto es una grandísima hazaña incluso aunque haya sido aunque haya sido producto de un naufragio y no nada intencional para los tiempos para la antigüedad tan grande en que esto ocurrió para ser algo único porque después vemos que descendientes de este mismo linaje solo se han encontrado tres en toda América aquí vemos uno lo vamos a ver en un mapa posterior y son muy recientes bastante recientes pero seguro que son descendientes de esos primeros que llegaron a esta zona de aquí vamos a ver un poco mejor aquí en este segundo mapa veis aquí lo tenemos aquí yo he señalado en rojo lo que sería si tomamos en cuenta las tres muestras que han aparecido voy a un segundito a reducir esto un poco para que se vea mejor bien estas son las tres únicas muestras que han aparecido en América de individuos CTM168 vale es más antiguo es el de Chinchorro que ya sabéis que tiene unos 6200 años más o menos bien estos tienen no más de 1100 años este es un poquito más reciente unos 1100 años no este tiene como unos si cerca de 1000 años y este un poquito más 1300 1400 años siguen siendo precolombinos o sea anterior a los españoles sin ninguna duda pero son bastantes son comparándolo con la época de Europa son como de época digamos entre los vikingos y la época bizantina por decir algo así entre vikingos y época bizantina para buscar un símil son bastante recientes pero cuando vemos los tres muestras nos sale como área central de las tres más o menos la misma zona en la cual yo estimo que llegaría el naufragio que sería toda esta zona de aquí que entra en lo que es el Golfo de Urabá de Colombia bien vemos aquí que yo he puesto unos nombres Atrato Atara Atala y Ataraca bien estos nombres no me los he inventado son topónimos muy antiguos de hecho son hidrónimos río Atala río Atrato Atara en este caso es un topónimo o sea de un valle una montaña o algo así de una zona y este también Ataraca es un topónimo o sea un lugar montañoso pero Atrato y Atala son ríos y sabemos que los hidrónimos siempre lingüísticamente los nombres de los ríos hidrónimos son los más antiguos en las capas toponímicas y después le siguen precisamente estos como los Atara y Atara que definen montañas o valles o barrancos etcétera lugares geográficos accidentes geográficos también esto es así en líneas generales pero no es ciencia exacta es decir a veces tenemos nombres de río que fueron impuestos por conquistadores colonizadores y por el último habitante incluso de la capa de distintas poblaciones pero son los casos mínimos pero como sabemos que Atrato Atara Atala Ataraca no son nombres de español no pertenecen al idioma español que son los conquistadores de toda esta zona por lo tanto hay que pensar que son aborígenes vale pues he hecho un estudio lingüístico profundo y he descubierto que ninguno de esos nombres se puede explicar en ninguna de las lenguas amerindias que estuvieron en toda esa zona en ninguna podéis ver el artículo que los menciono todos y tengo el estudio particular pues muy amplio y para no cargar el artículo lo tengo en paralelo pero si alguien quiere que se lo demuestre y se lo demuestre sin ningún problema le mando inmediatamente a las bases de datos de todos los diccionarios de lenguas amerindias de todas las zonas y va a ver como no existe ni siquiera la raíz Atra o sea no existe Atr como raíz no existe como Atra no existe como Atara no existe como Atal o como Atla no existe o sea ninguna de las lenguas amerindias por lo tanto si estos nombres son antiguos precolombinos fíjense que están justo en la zona en la que debieron entrar estos navegantes atlantes según mi hipótesis están ahí concentrados estos tres y solo este y solo el otro que está fuera de ellos no hay más nada en toda América y el otro es revisado la toponimia completa y el otro que está fuera de ellos que casualidad está cerquita de las momias de Chinchorro Ataraca es como una especie de forma adjetival quiere decir lo que sea que signifique es el K final de Atara es una forma adjetival o sea algo derivado de Atara el mismo Atara que vemos aquí ¿es casualidad esto? a mí me parece que no y que encima esté claro que no son palabras amerindias no se pueden explicar en ninguno de los dialectos amerindios en ninguno y está claro a la vez que no son no son no es pertenece al idioma español por lo tanto no estamos y además son hidrónomos hidrónimos Atrato y Atara sobre todo son hidrónimos quiere decir que estamos hablando de la capa muy antigua una de las capas más antiguas si no es de los pueblos amerindios que habían ahí antes que llegaran los españoles más recientes tendría que ser de los más antiguos de los primeros habitantes y recordemos que estamos hablando en torno entre 7.000 y 6.000 años para la llegada de este linaje paterno CTM-168 que solo pudo haber venido sin la menor duda como mejor candidato está clarísimo y después volveremos a hacer más otra vez desde la península ibérica bien pues yo creo que esta gente fueron los que cuando llegaron aquí bautizaron ese río como el río Atrato que muy probablemente no se llamaría Atrato casi seguro se llamaría Atrato con L después sufrió la típica conversión que se produce por equivalencia de líquidas de R y L ocurre en casi todas las lenguas pero además de ocurrir en casi todas las lenguas es muy típico de las lenguas de América por eso yo que soy cubano suelo terminar las palabras por ejemplo amor no suelo decir amor suelo decir amor y la mayoría de las palabras a veces digo amor y a veces digo amor porque tengo ya una mezcla de los años que llevo viviendo aquí desde el 94 pues tengo una mezcla entre español y cubano como vivo con mis padres que son cubanos y ellos siguen hablando del cubano de toda la vida pues entonces muchas veces me siguen saliendo loca aprendida de pequeño pero es típico de cualquier hablante del español castellano de toda América confundir R con L eso es típico entonces lo más probable es que el nombre original fuera Atlato pero es que además encontré en la lengua amerindia del lugar de toda esta zona que es el principal que es el Chocó que después os voy a decir el nombre con el que realmente los dos orígenes se denominan a sí mismos como tribu y el nombre que dan a su lengua bueno pues los españoles le llamaron Chocó ese nombre se lo dieron los españoles no es el nombre que daban los mismos indios a sí mismos que es otro como veremos bien pues en el Chocó to significa río por lo tanto esto es una es un típico topónimo compuesto como se forma en todas las lenguas del mundo siempre tenemos casos de este tipo de topónimos compuestos bilingües una parte un segmento es de una lengua y el otro de otra lengua o sea de la lengua de la capa anterior unido con el de la lengua de la capa posterior un ejemplo bueno pues citar ejemplos muy conocidos tenemos Guadalquivir bueno Guadalquivir no porque Guadalquivir en este caso ya es un nombre en árabe completo Guadalete Guadalete Guad que es río valle rambla o sea lugar por lo general también río que se usa más para río del árabe y Alete que es el nombre que tenía originalmente el río ese río en esa zona o sea hay una combinación de un elemento árabe que es posterior y el nombre indígena por ejemplo Guadiana Guad río árabe y Anas que sabemos y está perfectamente documentado en las fuentes clásicas antiguas que es el nombre original indígena que había en el lugar que no sabemos desde cuándo pero hacer un nombre de un río probablemente desde el mesolítico o del neolítico por lo general los nombres de los ríos se estiman y esto están de acuerdo casi todos los lingüistas del mundo suelen remontarse al mesolítico al neolítico o como muy reciente al calcolítico que esos son nombres que tienen una antigüedad de muchos miles de años los nombres de los ríos ¿vale? entonces ¿qué tendríamos aquí? si to en las lenguas indígenas de la zona significa río pues sería atrato sería simplemente el río atras y como ya dije que es perfectamente frecuente el intercambio de R por L o de L por R da igual en las dos direcciones en los pueblos amerindios ¿vale? específicamente en los amerindios de América del Sur más que en otros amerindios del norte por ejemplo eso significa que probablemente el río el nombre original fuera atlato o sea el río atla o el río de atla y una confirmación la tenemos en que este río que está un poquito más abajo ya en territorio de Ecuador pero en la misma zona lingüística ¿vale? tengo ese río atada que repito no existe en ninguno de los dialectos de todos los pueblos de aquí ni de aquí ni en ningún lugar de Sudamérica se puede explicar atala ni atla ni atra ni atar no se puede explicar está claro que estos son voces que no son indígenas pero no son españolas y como están en nombres de río hay que pensar que es algo prehistórico muy antiguo el mejor candidato por lo tanto son estos pueblos que vienen desde la península ibérica atravesando el atlántico esos pueblos que precisamente en la península ibérica tenemos inscripciones que se les llama o donde aparece el nombre atal atala y que como ya sabemos también por la tradición que llega de los egipcios hasta Solón Solón decide llamarle Atlantis y él aclara que utiliza nombres griegos basándose en la traducción por significado o por equivalencias de valores esto es como decir de alguna manera que los nombres griegos de los personajes que él va nombrando son o la traducción del significado que es decir de lo que significaba exactamente la palabra indígena en el lenguaje atlante o en algunos casos la traducción simbólica o equivalente por ejemplo Atras es el dios que soporta el cielo ¿vale? el dios que soporta el cielo entonces se supone que él le pone el nombre la isla Atlantis porque a lo mejor el nombre que tenía la isla Atlantis significaba lo mismo ¿no? lo mismo que Atras el que soporta el cielo esa es una posibilidad porque tenemos el dios Shu egipcio que también sale soportando el cielo pero también puede ser que en el caso de Atras o de Atala tengamos una mera adaptación fonológica del nombre original de la isla que a lo mejor era Atala o sea la isla de Atala que es lo que estamos viendo constantemente tanto en las inscripciones que aparecen en la península ibérica en épocas prehistóricas en escritura éltar como las que aparecen incluso en época hispano-romana porque ya en época hispano-romana tenemos dos inscripciones en ¿cómo se llama esto? en Pizarra dos inscripciones en Pizarra que aparecieron en Córdoba un montón de se supone que eran mineros y gente que estaban trabajando un avión ibérico trabajando para los romanos y bueno eso es la es la conclusión en la que han llegado los arqueólogos entonces en toda esa nómina que hay hay muchos nombres de gente indígena y nombres también de romanos y hasta nombres de gente gría que estaban trabajando en todas esas zonas mineras pues hay dos individuos iberos que son son los dos únicos en todo ello que son descritos como de linaje atlante entonces quiere decir que ya no solo tenemos la palabra atal atala escrita como mínimo en dos no en tres en tres inscripciones antiguas prehistóricas del calcolítico neolítico en un sistema de escritura que de momento no está aceptado oficialmente que es la escritura eltar muy parecida a la pretartésica por eso le llamo escritura de línea pretartésica o sea la faltésica perdón a la freñicia a la cananea es muy parecida a ese tipo de sistema pero que está siendo usado aquí en la península ibérica por montones de sitios desde el neolítico bueno en ese sistema tengo tres casos reportados ya uno de ellos ha sido aceptado por el instituto de paleografía de Oslo que es uno de los más prestigiosos del mundo fue el desciframiento que hice yo de una inscripción que apareció en un hueso escrita sobre un hueso y el hueso se pudo datar en unos seis mil años obviamente la inscripción no se puede saber si se hizo hace seis mil años o hace doscientos años bueno pero el hueso apareció a principios de 1910 1920 en una época en que apenas se conocía nada de los signarios de las escrituras tartésicas muy poco se conocía sobre eso para que fuera un falsificador y que lo hubiera hecho digamos además en una zona que no es la típica tartésica apareció en la coruña vaya como que no tiene mucho sentido que sea una falsificación que alguien se haya puesto a grabar el hueso a principios del siglo ¿no? además que nadie nunca leyó nada ni tradujo nada de lo que estaba escrito ahí normalmente un falsificador cuando hace algo así está buscando algo una intención ¿no? de que según la teoría dominante o que él tuviera alguien terminara diciendo ah mira aquí está escrito en hebreo no sé qué pues nada nunca se dijo ni lo más mínimo que podría significar eso ¿no? y en el año 2005 el hueso estaba en una colección de Noruega en la Biblioteca Nacional de Oslo como un ejemplo de los primeros inicios de la escritura humana porque ellos no tienen duda de que la inscripción por el desgaste que tiene lo miraron por microscopio no tienen ninguna duda de que la inscripción es casi contemporánea con el hueso por lo tanto tendría pues eso unos 100.000 años de antigüedad pero yo fui el primero en 2005 que descifró los signos o valores fonéticos basándome en los valores fonéticos del signario Eltar que ya tenía casi completo y que a la vez coincide con los valores fonéticos en gran medida de la escritura tartesia sublucitana o kinético-tartesica que sería lo correcto la denominación correcta y pude leer a tal tarte o a tal tarto porque el último signo que leo como T otros hispanohespanistas también dicen que podía ser T por eso admito las dos posibilidades a tal tarte o a tal tarto todo seguido piensen un poco parecido a todo esto de a trato que sería a tal a tato o a tal tato esa es la más antigua que tenemos y que está por lo menos aceptada por científicos de alto prestigio y se exhibe en una exposición permanente en la Biblioteca Nacional de Oslo hay una exposición permanente de la Academia de Ciencias y del Instituto de Paleografía de Oslo sobre historia de la escritura pues ahí está la pieza y ahí está cualquiera lo puede ver visitar y ver cómo en la ficha técnica se reconoce que Giorgio Díaz Montejano fue quien descifró y propuso esta lectura de a tal tarse a tal tarto o a tal tarte y ellos mismos no yo ellos mismos ponen en el encabezado podría ser Atlantis los nombres de Atlantis originales los nombres originales de Atlantis y Tarteso combinados en uno eso ya lo pusieron ellos porque seguro que les llamó la atención ni para cantar a lo mejor para llamar la atención a los espectadores y a la gente que visita el lugar eso no lo puse yo pero bueno quiere decir que esa por lo menos ya está confirmada o aceptada más que confirmada aceptada por la comunidad científica y por prestigiosos científicos expertos en lenguas e inscripciones antiguas ojo porque los arqueólogos estos que salen por ahí de la Universidad Granada por lo general no sé por qué son de la Universidad Granada debe ser porque no me perdonen que haya dado la conferencia en la Universidad entre o cuatro arqueólogos que andan por ahí siempre tratando de burlarse de mí criticándose de todo lo que yo hago hasta de lo más mínimo bueno parece que no tienen en cuenta esto y ellos deberían tener en cuenta eso que esa gente saben muchísimo más que ellos que son arqueólogos no epigrafistas de lo que están hablando y de su materia de esa materia bien para no marear mucho la perdí con todo esto el caso es que esa es la inscripción más antigua documentada donde podemos ver el nombre Ataltarto un nombre por lo menos la secuencia tal esa misma que vemos aquí en Atala y que podría estar perfectamente en Atara por esta especie de cambio fónico de L por R de la 2 líquida y la segunda evidencia la encontramos o la encontré la descubrí aunque estuvo siempre ahí pero nadie la había visto en el en la cueva de la tinaja mal conocido como Barranco del Toril vale pero el nombre antiguo original parece que es la cueva de la tinaja pero como ya salió lo del Barranco del Toril en el documental de Atlantis Rising pues para que ustedes se enteren la cena donde estoy yo con Sinja que estamos hablando de un símbolo que parece como una especie de menorá judía a la inversa de cabeza y tal bueno pues ahí mismo lo que pasa que se dejó para otro documental yo le mostré a él la inscripción debajo de un símbolo de la capital de Atlantis o sea tres anillos concentricos como el canal central desde el centro saliendo hacia fuera un poco de los anillos y justo en la parte de lo que sería la entrada de ese canal central o sea de la entrada por ese canal al interior de la ciudad simbólica que está ahí representada un barco una figura naviforme perfectamente representada en la entrada o sea que es una confirmación de que es un símbolo que representa una ciudad que tiene canales y que en la cual el barco tiene que entrar dentro de ella por el canal central y debajo justo de ese símbolo está escrito en letras bien grandes con tres signos que aparecen en la escritura tartésica y en el letra también que es la A la sílaba T que es una X como una X la sílaba T y después un signo que es como un gancho parecido a un número 1 vaya que es la L a tal en grande justo debajo a menos de 3 centímetros y bien grande y como está escrito en espiral que es un sistema muy antiguo que usaban los antiguos griegos etruscos o sea las letras van como una detrás de la otra pero formando como una especie de espiral en el sentido de etrusco o en el sentido de la dirección de la amanecilla del reloj eso indica que la escritura se escribió de derecha a izquierda porque está siguiendo ese giro que es también la manera más antigua de escribir que se ha encontrado no solo en la península isbérica en la escritura estartésica sino también en casi todas las escrituras del mundo se empezaban siempre escribiendo de derecha a izquierda y solo con el tiempo después pasaba izquierda a derecha bien el caso es que se lee a tal pero como es una inclusión que se cierra a sí mismo de manera circular en ese sentido espiral hacia la derecha pues puede ser a tal pero también puede ser a tala terminando otra vez en la misma con la que empieza como quiera que sea existen esas dos opciones a tal o a tala que con a tal y a tala cualquiera de las dos permite escribir atla ¿por qué? porque cuando se tiene un sistema de escritura que es silábico alfabético y no tienes un signo para la consonante sino sílaba nada más para escribir atla solo puedes escribir atal o atla o atala perdón para poder escribir atla por lo tanto no descarto la posibilidad de que realmente lo que se quiso escribir fue atla y no realmente atal o atala pero bueno aquí tenemos atala y aquí tenemos atara y aquí tenemos atrato y aquí ataraca o sea con un sufijo final k así que muy probablemente fuera atala el nombre que tenía la capital de esa isla y probablemente el nombre que tenía la misma isla y la misma civilización la que Solón después adaptándola al griego llama Atlantis probablemente fuera atala bien como vemos esto ya me parece a mí que son demasiadas coincidencias ¿no? cuando estamos analizando evidencia genética la ruta probable número uno sin ninguna duda porque pensar por ejemplo que este hombre que llegó aquí vino desde Alemania es un poco más complicado primero que nada porque aquí tenemos en la misma costa de Valencia ahí cerquita de la costa de Valencia tenemos dos individuos que son anteriores al de aquí ¿no? al de Chinchorro quiere decir que están mucho más cerca de la costa para poder coger por vía marítima atravesar el estrecho de Gibraltar y después producirse el naufragio en algún punto de estos por aquí que le llevaría hasta aquí mientras que por aquí aunque lo vemos muy cerquita en el mapa por la escala realmente esto está bastante lejos de la costa y este más todavía este sí está más cerca pero tendría que utilizar una ruta marítima del mar del norte que no es no es del todo descabellada ¿vale? podría ser algo como lo que hicieron los vikingos ¿no? tiempo después y atravesar llegar a Islandia después Groenlandia después por aquí después aquí pero el problema es que no tenemos evidencia ninguna en todo este trayecto de este hombre solo lo tenemos aquí para esta fecha los otros dos que ya vimos en el segundo mapa son muy muy posteriores sin duda son descendientes de alguien que llegó a esta zona y como vimos en el segundo mapa ¿no? de alguien que llegó a esta zona un sobreviviente de ese linaje CT llegó a esta zona y se adaptó a vivir en esa zona y por eso generó estos topónimos y sus descendientes unos fueron para aquí los primeros descendientes digamos a lo mejor de varias generaciones los primeros descendientes o de 500 años después o como mínimo llegaron aquí pero ya desde este mismo punto seguro otros mucho después mucho tiempo después que se habrían quedado en esta zona emigraron hacia las islas del Caribe y otros bueno primero hasta aquí porque esto es un poquito más antiguo recorrieron todo este recorrido hasta llegar aquí es lo más lógico no hay otra manera de explicar esto porque está justo en el área central pero que que este haya venido por otra fuente y que este haya venido también por otra fuente en esas fechas es poco probable pero no de todo imposible porque por ejemplo para que nos hagamos una idea en el Asia en la zona pero sin llegar a lo que es el Asia central central digamos por Kazajistán creo que es por la zona de Kazajistán bastante lejos todavía de la Siberia tenemos más o menos en esta misma época en la que en las figuritas verdes indican la época medieval más o menos en esta misma época tenemos un individuo podríamos pensar que desde ahí pudo haber atravesado toda Siberia completa y entrar otra vez por el estrecho de Berigia etcétera etcétera hasta llegar aquí aunque ya para esta época no existe puente en el estrecho de Berigia hay que utilizar navegación obligatoriamente en una zona altamente congelada y fría muy poco probable y como decía en todo caso hay ausencia de este individuo desde ahí hasta ese individuo de Kazajistán en toda base completa incluso aunque sea de más o menos de esta misma época o sea todo apunta a que estos individuos serían más bien descendientes del que llegó a esta zona cuyo descendiente más antiguo sería el que está el que fue mumificado en Chinchorro en Arica Chile bien entonces el tema de lo de atrato bueno aquí lo explico bien el artículo no os lo voy a leer todo porque si no al final no vais a leer el artículo pero aquí vale aquí no es antes de finalizar me gustaría hablar del nombre del río colombiano atrato aquí viene lo que se sabe que no es nada de la etimología de ese nombre la hipótesis exulta que hay totalmente exulta que la derrumbo en dos segundos de que podría ser una mala pronunciación o algo así del río de la trata porque a lo mejor había un contrabandista que hacían tratas ahí tratas de esclavos y entonces bien y después bueno pues todo el estudio ah lo que decía la lengua la lengua de esa de esa zona vale la principal que los españoles decidieron llamar chocó los aborígenes saben como la llaman bueno esto es impresionante esto si que no ni yo mismo me lo esperaba porque no lo sabía evera también conocido como embera por una cuestión de comodidad de poner la m delante de la b para pronunciar en tiempos posteriores pero los propios aborígenes dicen evera fíjense que yo pongo entre paréntesis una pregunta un anónimo porque es el anónimo de ellos o sea el pueblo evera que habla la lengua evera un anónimo derivado de una forma neolítica evera que sería anterior a ibera y a iberia porque no quizás en aquellos tiempos del mesolítico neolítico la península ibérica no se llamaba iberia al menos se llamaba evera y ese era el nombre que tenía evera o ibera y entonces ese nombre pudo haber pasado al nombre de esta tribu que es la tribu típica de ese lugar y con ese lenguaje y pudo haber dado nombre incluso a esa lengua o sea volvemos a la misma situación parece que es una denominación foránea que adopta ese pueblo por una tradición por una leyenda por un recuerdo de un origen de algo quizás de todo esto que estamos hablando pero del origen del lugar ibera o sea de iberia de donde venían esos individuos en aquellos tiempos hace unos 7000 años que muy probablemente para los aborígenes que habrían en esa región que no estoy seguro ni siquiera si todavía tenemos prueba de que había en esa región aborígenes como tal pues es posible que sí que serían extremadamente primitivos pues esos individuos que vienen con un barco un barco javela lo que sea con una situación bastante más desarrollada pues probablemente fueran vistos como dioses y recordemos todos los mitos de dioses barbudos blancos que vienen desde el mar en dirección del este que tienen casi todos los pueblos de Centroamérica e incluso los de Perú pues es posible lo que pasa es que en cualquier caso no deja de ser curioso que tengamos lo de Atrato Atara Atala Atra Atra y también tengamos que el nombre de la lengua que es típica de esa misma zona se llama Evera eso ya me parece demasiadas coincidencias no sé lo que ustedes pensarán pero es lo que a mí no lo veo de otra manera no me viene otro pensamiento que no sea este que muy difícilmente esto se pueda explicar como meras coincidencias fortuitas frutos del azar caprichos no sé del azar no yo creo que aquí todo lo que estamos viendo que es causa efecto o sea causalidad no casualidad entonces por lo tanto Atrato como decía que todo todo significa río en este lenguaje Evera por lo tanto Atrato pongo un asterisco para indicar la reconstrucción Atrato significaría entonces río Atra que anteriormente bien pudo ser Atra y bueno os dejo que leáis todo esto hasta el final y bueno después vienen las consideraciones finales que podemos resumirla pero bueno esto es como contar el final de una película así que nada os dejo que ustedes lean el final de las conclusiones finales que hago yo pero muy resumidamente muy resumidamente yo creo que estamos ante una prueba científica sin duda porque es una evidencia genética ese hombre no pudo llegar ese hombre no pudo llegar sin ninguna duda a Chinchorro ni en globo ni en paracaídas ni en avión está claro que tuvo que venir por el mar no hay otra no pudo venir por el estrecho de Bering porque el estrecho de Bering incluso ya para esa época ya estaba cerrado el puente ya estaba o sea que ya no existía ese puente ese puente fue hace 15.000 años o sea tendría que haber venido por mar obligatoriamente y no pudo haber venido por el estrecho de Bering ni por ningún lugar del pacífico por lo que no hay evidencia ninguna ni del otro lado ni de este lado en estas fechas ni anteriores del paso de este individuo solo está aquí ahí lo tenéis o sea antes de llegar aquí esto es lo único que hay de la presencia a nivel mundial de ese linaje por lo tanto solo pudo haber venido por el Atlántico y aunque no descarto del todo la posibilidad remotísima para mí remotísima de que sea alguien que de Alemania cruzó todo esto para llegar después así hasta aquí desde luego no es la mejor hipótesis desde luego no lo es la mejor hipótesis es esta porque tenemos muchos testimonios históricos y os dejo después un enlace en el artículo en el mismo artículo os dejo un enlace a un artículo muy bueno que se había publicado en los anuarios atlánticos hace ya más de 20 años de un trabajo donde se resumen no todos se resumen los casos más conocidos más sonados digamos de naufragios que ocurrieron precisamente nada más salir del estrés de gente que iba en dirección a las Canarias o en dirección a las costas de Marruecos o que iban a la zona de Nigeria o por el tema de los esclavos africanos lo que sea y nada más salir poco nada más salir del Golfo de Cádiz en algún punto entre el Golfo de Cádiz y Canarias perdieron el rumbo y fueron arrastrados por las corrientes y los vientos alicios y terminaron en esta región por lo tanto esta sigue siendo la mejor hipótesis para explicar la presencia del hombre de Chinchorro alguien que viene de la cultura marítima atlántica que además las evidencias que tenemos hoy por hoy de donde único existió en esa época en que el hombre de Chinchorro aparece aquí o poco antes hace unos 7000 años obviamente porque seguro pasaron mil años desde que llegaron hasta él la única evidencia que tenemos de una alta civilización marítima en el mundo entero con barcos de vela incluso es aquí en la Península de México es la cultura atlántica la misma que llega por tradición a través de los egipcios va pasando probablemente a partir de estos que cruzan aquí y los tenemos ya en el 3665 antes de Cristo o sea hace unos 5600 años los tenemos aquí ya en Marruecos pues esta gente que son descendientes de esta misma cultura atlántica marítima probablemente son los que llevan por tradición hasta Egipto la historia el prestigio la celebridad lo que sea de esa alta civilización neolítica marítima que se había desarrollado en el entorno cercano de lo que es el Estrecho Deshidratar pero fundamentalmente en la región y así es como surge la historia de Atlántica la logografía o sea la mezcla de historia y leyenda que nos ha llegado gracias a Platón que se lo conservó por escrito aunque metió mucho de su parte también como dice Plutarco que vio los originales de Solón gracias a Platón en cualquier caso de todas maneras hoy conocemos como la leyenda o la leyenda histórica del Atlántico bueno esto es todo espero que os resulte de interés y que leáis el artículo que os dejaré enlazado en la descripción debajo del vídeo un abrazo a todos ¿ale? Gracias por ver el video.